Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos un día más a la entrevista a este programa de Radio Televisión Mogán, como siempre les trae a los protagonistas en directo para que puedan contar pues todas esas hazañas o curiosidades. En este caso el programa de hoy lo vamos a tratar a los PFAES, que como saben el Ayuntamiento de Mogán está ofertando actualmente alrededor de siete PFAES, un programa de formación en la alternancia con el empleo y que hoy queremos promocionar uno de ellos, concretamente el PFAES Semillero, conocido por todos por jardinería. Está ofertándose actualmente también en esta gama de PFAES y por eso hemos querido invitar a su directora, Tete Sánchez, para que nos cuente todo ese engranaje que hay dentro del PFAES, cómo acceder a él, conocerlo un poquito más y así pues animarse a aquellas personas que quieran a poder participar y entrar en él y formarse en esta materia. Tete, bienvenida. Muchas gracias, bienvenida. Gracias a ustedes también por invitarnos y apostar por esta iniciativa de informar de lo que se está haciendo en el PFAES. Importantísimo porque también lo estábamos hablando antes, es una oportunidad de oro que tenemos aquí todos los vecinos de Mogán, poder formarnos también en un PFAES, pero como todo tiene su truquito, hay que conocer las claves. Bueno, Tete, para empezar cuéntanos un poquito, ¿cómo se puede acceder al PFAES de Jardinería? Para poder acceder a las opciones formativas de PFAES es importante que las personas estén inscritas adecuadamente en el Servicio Canario de Empleo. Entonces muchas veces la gente desconoce que si no sales en un sondeo, pues evidentemente no tienes opción. Entonces es importante tener todo actualizado, tanto a nivel datos personales, teléfonos, correos y no dejar pasar de firmar lo que es la demanda de empleo. Y también si tienen posibilidades, pues solicitar un tutor de empleo y que te oriente y que informe de que estás interesado en estas opciones formativas. Y tener sobre todo también que se nos escapan actualizados los datos en el INEM. Claro, evidentemente ahí te llaman por teléfono y si el teléfono tú por cualquier cosa lo has cambiado, lo has modificado y no has ido ahí a decir que ese teléfono ya no es el tuyo, a lo mejor te están intentando localizar en un teléfono que ya no existe. Entonces se pierden oportunidades tanto formativas como laborales. Sí, porque a menudo esos detalles los solemos olvidar, hay que decirlo. Y normalmente cuando estamos desempleados, pues tendemos a darnos de alta en el INEM, en el paro. Y lo dejamos ahí. Igual que cuando terminas alguna acción formativa es importante también volver al Servicio Canario de Empleo, solicitar cita y actualizar toda tu formación porque hay una serie de condiciones que se exigen y si cumples o no cumples, sales o no sales en un sondeo. Entonces es importante, primordial, tener todo el tema de la inscripción en el Servicio Canario de Empleo actualizada y al día. O sea, la comunicación entre el INEM y el desempleado tiene que estar siempre al día y en constante movimiento. Es muy importante. Ese paso es importante tenerlo en cuenta. Y una vez todo eso ya se haya realizado, imagínense, pues entiendo que también el desempleado pues debe de decir, pues oye, pues me gustaría acceder a un PFAS. Claro. El tutor de empleo, pues tú ahí le dices un poco por tu formación o por tu vida laboral, qué es lo que te interesa y entonces ahí un poco por sondeo van saliendo y ya, por lo menos el primer paso es ese. Perfecto. Es importante. Pues una vez sepamos esto, que había que repasarlo, lo solemos repasar también en cada entrevista con los directores del PFAS, que por cierto irán conociendo aquí a medida que vayan pasando los programas. Vamos a centrarnos ahora en el PFAS, el semillero, que es bastante interesante por lo que hemos estado hablando y cuéntanos pues un poquito en qué consiste el PFAS. Vale. En el semillero tenemos dos certificados, uno de nivel 1 y uno de nivel 2. Entonces, dependiendo del certificado al que tú vas, pues te piden unas condiciones académicas. Entonces, en principio con el nivel 1, el nivel académico, no exige ningún nivel académico, entonces entran todos ahí sin formación, por decirlo de alguna manera. Entonces, en el semillero este año certifican alumnos con el nivel 1 para peones o de jardinería y después con nivel 2 serían ya jardineros en sí. Vale. Entonces, hay una amplia gama de trabajo porque cuando hablamos de jardinería, trabajamos jardinería pero se trabajan otros aspectos también dentro del PFAS. Entonces, hay PRL que es prevención de riesgos laborales, también este año se ha dado un curso de diseño de jardines, maquinaria para jardinería, se hizo la formación para obtención del carnet de fitosanitario y ya después hay otros módulos que conllevan en el PFAS que es sensibilización medioambiental. Entonces, hay una serie de formación muy, muy, muy generalizada que acompaña a lo que es el certificado de jardinería que es todo preparación del terreno, trabajo, semillero, todo lo que conlleva el trabajo de un jardinero. A eso iba, detáñanos un poquito cuál es ese trabajo de jardinería y en el que saldrían formados aquí. Vale. En principio con el nivel 1 serías un peón o un ayudante de jardinería y con el nivel 2 serías el jardinero en sí, ¿vale? Entonces, ahí por ejemplo nosotros hemos estado trabajando con los chicos todo lo que es preparación del terreno, semillero, cómo se plantan todas las técnicas, con maquinaria, cómo usar toda esa maquinaria para llevar a cabo ese trabajo. Entonces, vamos, sales perfectito para el campo laboral. La verdad que es muy amplia la formación y la verdad que es un gusto ver a los chicos trabajando. Claro, las salidas que después te da el, en este caso, el PFAS del semillero, son bastante... Claro, o sales como peón, dependiendo del certificado que obtengas, y si sales con el nivel 2 sales como jardinero, ¿vale? Tienes dos opciones. Por lo tanto... Evidentemente, si ya sales como jardinero, ya el primero lo tienes. Es decir, ambas opciones, para que la gente un poco lo entienda, se pueden obtener en el mismo PFAS. Claro, claro, entonces tú tienes un nivel 1 y un nivel 2. Si sacas el nivel 2 ya se sobreentiende que el primero lo tienes, porque no puedes obtener el segundo... Sin el primero. Claro. Entonces, si ya tú apruebas en lo que es todo el certificado de nivel 2, eres jardinero. Si te quedas en nivel 1, porque a lo mejor en lo otro no lo has logrado sacar todos los módulos, porque cada certificado tiene distintos módulos formativos que hay que ir superando, porque es verdad que somos trabajadores, pero también estamos formándonos. Entonces, eso conlleva una gana de... Toda la teoría, la base... Lleva una parte formativa teórica y una parte práctica. Entonces, ahí están los docentes que ya llevan todo eso y hay unos exámenes que hay que superar. Evidentemente, evidentemente. Y entonces, claro, es la cualidad de este PFAS que se va trabajando, bueno, como todo, a medida que vas... Claro. O sea, te van formando a medida que va dando práctica. Tienes una cierta cronología en el tiempo, entonces tú empiezas con el nivel 1, la parte formativa, entonces... Y ya después hay un nivel 2 que evidentemente ya conlleva un mayor sacrificio, por decirlo de alguna manera, y más implicación, porque es más complicado. Entonces, pero si la gente se pone, eso se saca. Lo que pasa es que a veces también hay que tener en cuenta que a lo mejor el colectivo que nos llega lleva mucho tiempo sin estudiar y entonces tú los notas que al principio llegan como con mucho miedo, muy temeroso, ay, teteta, y yo digo, a ver, tranquilo, que aquí llegamos de una manera y salimos de otra. Y tú los vas viendo como a lo largo del periodo la historia va cambiando y ellos se van empoderando, como diciendo, ay, qué razón tenías, teté, cuando al principio nos decías esto. Y ya entonces tú los vas notando que ya se van soltando, vamos trabajando una serie de habilidades, hay que decir siempre lo que uno piensa usando las habilidades adecuadas, entonces ya ellos, ahí la gente va cambiando y va cambiando también, se van entrenando a la hora de estudiar. Entonces los vamos poco a poquito a poquito y ya evidentemente el nivel 2 tiene una implicación mayor que el nivel 1, está claro. Pero hay que dejar claro eso, que al final el PFA está preparado para que las personas que no tengan absolutamente ningún tipo de idea de jardinería Pueden acceder porque hay un nivel 1 en el que no se pide ninguna, claro, claro, claro. O sea, pásate de no tener ni idea, hacer un jardinero de los pies a la cabeza. Como mínimo te vas como peón de jardinería, entonces ya si evidentemente hay un nivel 2, pero si la gente se pone, se saca. ¿Y qué salidas tiene jardinería? Imagino trabajar en hoteles que aquí en el municipio... Entonces hay en viveros, por ejemplo, puedes trabajar en viveros y jardineros ya sería, por ejemplo, en hoteles. Jardines públicos también, empresas, varias de hostelería, no solo es, por ejemplo, jardines de hoteles. No, 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 jardinería, todo lo que complique la jardinería y en viveros también, también se, en viveros también se puede trabajar. Y luego también contabas que también había una parte de formación donde era muy importante aprender y que quizás, pues, como comentábamos antes, olvidábamos, que es precisamente esa, ¿no? La de riesgos laborales, la de... Claro, evidentemente... Acceso al INE, en este tipo de consultas. Claro, hay una serie de módulos que complementan lo que es la formación del certificado, porque el certificado es de jardinería, pero el PFA en sí lleva otra formación que acompaña a ese certificado. Entonces hay formación, un PRL, Progresión de Riesgos Laborales, porque evidentemente somos una formación que implica una uniformidad, unos EPI, calzado de seguridad, mascarillas, gafas, entonces todo ese tipo de historia. Hay que, tiene una formación y hay que hacer PRL, después hay otra parte de orientación laboral en todo lo que es búsqueda activa de empleo, entonces se trabaja todo, es un trabajo muy integral. Tienes una parte formativa en lo que es la especialidad de jardinería, pero después acompaña a otra formación, que es el tema de habilidades, todo el tema de búsqueda activa de empleo, porque al final, el final del proyecto lo que se interesa es que las personas tengan las habilidades para decir, yo ahora tengo una formación, ahora yo me tengo que vender al mundo y yo tengo que intentar que a mí el mundo me coja para trabajar, entonces hay que también ayudarlos a decir qué vías hay que utilizar, cómo tiene que ser ese currículo, qué tienes que poner en un currículo para que sea atractivo para la persona que le llegue ese currículo, como mínimo que te llame, y después que tú defiendas una entrevista, entonces también trabajamos esos aspectos con ellos. Que es algo importantísimo, ¿no? Porque a menudo pues también eso es algo que falla en muchos, ¿no? Claro, que decir, que no decir, cómo aspirar a los puertos. Al fin y al cabo somos un producto y queremos que nos compren, y es importante estar preparado, entonces cómo preparar una entrevista, cómo afrontarla, entonces eso lo conlleva el módulo de orientación laboral. Bueno, este PFAE lleva ya en el municipio un tiempo, no es la primera vez que se imparte, hay casos de éxito ya, imagino, ¿no? De gente que sabe... De jardinería, que yo sepa, este es el primer año. Ah, sí, ah, porque he entendido que es el segundo. No, este es el primer año de jardinería. Por fin, error, perdón. No, no, es de jardinería, pero probablemente en otro PFAE ha sido así, porque tú vas, acudes a puertas abiertas de empresas y llevas a los chicos a que superen empresas y ya ellos se van acostumbrando y se quitan el miedo a afrontar una entrevista de trabajo, que eso es importante, porque dicen, ay, tete, es que me llamaron a una entrevista, digo, a ver, ¿qué vas a decir? ¿qué no vas a decir? ¿qué currículo? ¿cómo vas a ir vestido? Porque muchas veces, ¿no? Nos vamos a una zona de puertas abiertas y me aparece vestido y yo le dije, no, tú vas a tu casa y te cambias, así no vienes conmigo. Entonces, ah, pero tete, digo, a ver, que la imagen no se puede ir a una entrevista de esa manera. Entonces, son cosas que aquí y aquí y aquí se van puliendo. Y que van enlazadas también al final. Al final es todo qué decir, qué no decir, cómo decir, porque tú allí estás en el centro y te hablan y tú dices, tú te piensas que eso son maneras. Entonces, es importante trabajar y ir puliendo a todos los chicos, todas las personas que participen y después ir entrenándolos en las habilidades laborales, la puntualidad, cómo llegar, cuándo no voy, qué es lo que tengo que hacer, tengo que llamar. Entonces, al final trabajan muchas, muchas cosas, Oscar. Y lo bueno también de esta parte del PFAE es que durante el año tienen la oportunidad también de asistir, por ejemplo, a distintas ferias de empleo, donde ponen en práctica todo eso, ¿no? Que al final ellos están viendo lo importante de esa materia. Fuimos a la Expo, Expo Futuro, que se celebró en Las Palmas, pues fuimos con los chicos, estuvieron en todos los estanes, cogieron información y entonces, mira, tete y tal, digo, eso, ustedes cojan. Claro. Preguntaron posibles empresas, direcciones y después estuvimos en la zona de Puertas Abiertas de López-Sang, estuvimos arriba en la de Puerto Azul, el hotel, y hemos hecho una visita al costa, al... Ay, ¿qué me digo yo? Se ha olvidado, se ha olvidado. Ya me olvidé. Al Cordial, puede ser. Al Cordial. Al Cordial. Salidas hay, prácticamente. No, 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 salidas se han dado, ha habido mucho, hemos tenido mucho movimiento, la verdad que sí, después trabajo en el municipio también hemos tenido, hemos ido a la escuela de capacitación a hacer el examen de fitosanitario, entonces, movimiento ha habido, estuvimos en el vivero de Mogán, ahora vamos a hacer otra visita al vivero Godoy, entonces, sí se ha habido movimiento para que ellos vean que hay un campo en el que, si se quiere, se puede trabajar. Y lo importante que es también esta formación, igual que todas, ¿no?, de cara al empresario, porque muchas veces son profesiones de las que no es tan habitual tener conocimientos y estar formados, desgraciadamente, ¿no?, que normalmente, bueno, sobre todo cuando estalló el turismo, pues son profesiones que se iban aprendiendo de generación en generación. Hoy en día, afortunadamente, pues existen este tipo de formaciones. Hay certificados que acreditan a esa formación. Por tanto, lo importante que es para un empresario, por ejemplo, sobre todo en una feria, poder ir a un punto exacto del mercado y decir, oye, vente conmigo, ¿no? De hecho, en una de las visitas a un hotel le dieron mucha importancia a un alumno que hizo una entrevista, oh, mira, tienes el certificado, sí, lo estoy terminando, ay, tienes maquinaria y tienes fito y tienes, entonces ya se empieza a valorar esa formación, donde antes a lo mejor tú eras jardinero y a lo mejor no te pedían nada, pues valoraron muy, muy positivamente que tuviera el certificado, que tuviera un curso de maquinaria, que tuviera fito, PRL, y entonces, en cierta manera, el alumno salió de allí y dijo, no, lo que estoy haciendo en realidad me va a servir para insertarme laboralmente. Es una profesión que hay que valorar y que como todas, pues tiene sus grandes... Tiene sus cositas, sus cositas. A mí es muchas veces que las plantas no me viven y después yo los veo ahora en el centro, que tenemos allí aquellos jardines, aquellos paterres con aquellas flores y yo dije, a mí se me muere todo, yo no sé, ahí vas aprendiendo, aprenden los alumnos y aprendemos nosotros. Bueno, los alumnos imagino que contentísimos, ¿no? Durante el curso con el resultado. Sí, sí, la verdad que la actitud generalizada de todo el equipo es muy buena, de tanto los alumnos como el equipo con el que cuentan, todo el equipo técnico, la verdad que súper contento con cómo ha ido el año y todo lo que hemos logrado con los chicos este año, la verdad que sí. ¿Y qué cuentan los chicos? ¿Qué intereses tienen después de terminar el curso? Muchos de ellos ya están con el miedo de esto está terminando, Teté, evidentemente aquí eres un trabajador que te está formando, tienes tu salario y ahora, bueno, y ahora Teté, y ahora, digo, al mundo, a volar. A volar. Entonces ya estamos en ese proceso y están así un poco temerosos de que esto acabe, claro, estamos allí, estás arropadito porque tienes un equipo que te orienta, entonces ahora te soltamos aquí, pero tienes las habilidades y tienes las herramientas para afrontar eso, sabes, que no deberían tener miedo a afrontar eso, porque habilidades y herramientas se les han dado para que ellos por su propia pie, pues vayan echando currículo, que enfrenten una entrevista de trabajo y entonces ellos muchas veces se lo tienen que creer y entonces ahí hay que decir, creemos más nosotros en ellos que ellos mismos. Y él dice, ay, Teté, digo, que si puedes, venga que puedes, yo no te voy a exigir más de lo que puedas, entonces él dice, ay, es que tú crees más en nosotros que nosotros mismos, digo. Entonces, al final del proyecto ellos se van dando cuenta, coño, Teté, es verdad, como... De lo que era capaz y no lo sabían. Sí, 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 yo entré aquí y ellos se van dando cuenta de ese cambio, que es lo que a mí me gusta mucho. Claro, eso también, hombre, eso es importantísimo, sobre todo a nivel personal, de que uno tiene que creer en sí mismo siempre y ver que es capaz de... Al final del proyecto hay personas que sufren ese cambio. Claro que sí. Sí. Tú recomendarías, por tanto, evidentemente, este PFAE, ¿no? Yo, si tuviera que decir, ay, evidentemente, a mí me gusta la jardinería. Yo animo a la gente a que hagan un certificado de jardinería porque el contacto con la tierra también es una terapia y la gente cambia y entonces si encima te están formando y te gusta la jardinería porque muchos de los chicos, las personas que tenemos allí, alguno que otro tiene algún terrenito, que si planta sus aguacates, le pregunta al compañero, oye, mira, que tengo esto y mira, y me salió esta cosa que es la planta que es, entonces ya empiezan a mirar plagas y tal, a investigar. Oye, pues dale este tratamiento o hazlo así y entonces trabajar con la tierra es terapéutico y no he visto a nadie que me diga, no, a mí la jardinería, no, pero es muy terapéutico y a mí personalmente me gusta mucho este PFAE. Y la ventaja de que volvemos que en el municipio, ya no solo a nivel profesional, sino a nivel personal también, para una finca o alguien que lo tenga o que pueda trabajar para otro vecino, la importancia de saber y conocer y aplicarte en tu propio municipio. Sí, hay muchos de ellos que, ah, pues yo tengo un terrenito, pues yo estoy plantando esto y tú me dices, a veces, no, es que tengo aguacate, claro, aguacate, aguacate es aquí en Mogán, eso es, vamos, decir Mogán y todo el mundo me dice, no, este es aguacate, digo, sí, aguacate. Y entonces sí, a mí personalmente sí es un certificado que me gusta mucho y es gratificante verlo después que tú plantas algo y cómo crece y cómo se mantiene y esto por qué no salió y el trabajo con la tierra es un... Hombre, al fin y al cabo es naturaleza, de la naturaleza venimos y de la naturaleza no te vemos, ese contacto pues supongo que nos tiene que enriquecer por dentro también, algo pues muy aconsejable entonces. Sí, 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 sí. Yo lo recomiendo. Ahora, no sé si no te gusta o no, pero sí, es muy gratificante el trabajo en Jardinería. Y aquellas personas que puedan estar viéndonos ahora entonces y que digan, pues bueno, yo creo que puedo reunir los requisitos, aparte de tener todo en el paro, todo al día y demás, ¿hay alguna otra vía donde puedan acceder? En principio sé que es a través del Servicio Canario de Empleo que sale la oferta formativa y sale un sondeo, entonces lo importante es aparecer en los sondeos, el sondeo es a través del Servicio Canario de Empleo. No todo al día lo que comentábamos. Evidentemente también es importante pues las listas de la Agencia de Desarrollo Local estar apuntado y actualizado, porque a veces nos apuntamos en las historias y nos olvidamos. Y nos olvidamos, entonces ella te dice, pero tú lo renovaste, ay no sé, Tete, tú, entonces no, no desatender ese tipo de historias, ponerlo siempre en el calendario, renovar demanda, pedir horas con el tutor de empleo, ir a la Agencia de Desarrollo Local y oye, mira, estoy aquí, no sé qué, porque... Insistir un poco también, que quieres moverte, porque al final ese es el trabajo de un desempleado de toda la vida, ¿no? Buscar trabajo... En activo constantemente. Buscar trabajo es un trabajo. Exacto. No se puede, de la misma manera que le decimos a los chicos, tú no puedes mandar currículos y dejar a ver, no, 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 tienes que mandar currículos y hacer un seguimiento, apuntar qué fecha lo mandaste, si lo mandaste a alguien específico, si ves que pasa un tiempo y no tienes señales, tú estás en la obligación de decir, oye, mira, a lo mejor no te llegó, de alguna manera, tienes que intentar hacer ver que tienes interés en el puesto, porque a lo mejor le entró en la carpeta de spam y no lo vieron, pueden pasar infinidad de cosas, entonces, si es verdad, no se puede mandar un currículo, no se puede mandar una oferta y dejarnos en el olvido, eso no puede ser así porque entonces hay que estar, hacer un seguimiento y con prudencia, ver dónde está eso, no, tampoco vamos a estar ahí. Hombre, día sí día también. No, pero sí, si tú ves que pasan un par de semanitas y no sabes nada, sí es importante hacer un seguimiento de todas esas tareas que estamos haciendo porque... Qué pena, ¿no?, que a veces se pierdan oportunidades como estas que son, pues, prácticamente oportunidades de oro en un mundo laboral como el de hoy, por esos pequeños detalles, yo me he enterado de alumnos que, ay, tío, yo no me enteré de esto y digo, bueno, vamos a empezar, ¿tienes la demanda?, sí, ¿se te pasó en algún momento firmar?, sí, digo, pues ya está, ahí la perdiste. Qué pena. Y ahí cuando se le viene el mundo laboral. Y han perdido oportunidades, tanto laborales como formativas, por no tener, y al final es la importancia, porque hay una aplicación que también les decimos, descarguémonos la aplicación del Servicio Canario de Empleo, ahí viene formación, vienen ofertas, entonces puedes hacer, renovar la demanda, todo. Entonces, muchas veces a los alumnos digo, a ver, tanta historia con el móvil para arriba y después, después que si tengo el Facebook, que con todo mi respeto, porque las redes sociales son importantes, pero después, aplicaciones tan importantes como esa, anótete, y esa aplicación, venga, baja, trae la tarjeta, venga, mira, aquí tienes para renovar, aquí tienes formación, aquí te vienen ofertas de trabajo. Esta aplicación es súper importante, igual que la del Servicio Canario de Salud, para solicitar citas médicas, que estás llamando y digo, pero si tienes una aplicación donde tú pones la hora, a primera hora o a última hora, para que no me faltes al puesto de trabajo, sabes que al final hay pequeñas herramientas a las que les vamos dando a los alumnos para que ellos vayan siendo mucho más capaces. Y herramientas que están en su día a día, es decir, en el móvil, una aplicación que estamos todos, cuántas horas pasamos con el móvil en las manos, ¿no? Pues al final, ya quedó atrás eso de estar pidiendo horas de ir al INE, ya el 90% de los trámites es por día telefónico. Muchas veces, por ejemplo, para el tema de competencias claves, porque los de nivel 1 también los ayudamos a obtener lo que es competencias claves de nivel, entonces los preparamos para matemática y lengua, entonces, ay mira que tienes que estar inscrito en mejora de empleo, ¿y eso qué es? Bueno, pues hay que apuntarse, hay que llamar Servicio Canario de Empleo, pedir cita, pero si yo ya estoy trabajando, digo, sí, pero hay que estar como mejora de empleo, entonces ya son cositas pequeñitas que ellos van aprendiendo. Influyen muchísimo también. Influyen mucho. Lo más importante entonces para este tema es tener los datos actualizados, pero también que sepan, que pueden pedir como un orientador, ¿no? Sí, hay tutores laborales en el Servicio Canario de Empleo, entonces a lo mejor tú llevas toda tu formación y él te dice, pues mira, pues encamínate por aquí, encamínate por allí, o mira, esta posibilidad tiene, ellos te pueden decir, si hubiese en PFAES para el próximo año o lo que sea, pues ellos te van orientando y tú ya sabes por dónde encaminarte. Pues perfecto. Yo creo que ya tenemos la oportunidad. Claro, claro, vamos, que no me venga nadie en algún momento a decir, mira, Tete, digo, tú te apuntaste, tú te apuntaste. A partir de ahora también podemos decir, ¿tuviste la entrevista? ¿Tuviste la entrevista de Tete? Sí, parece que no, pero la importancia de estar bien inscrito en el Servicio Canario de Empleo es primordial. Claro que sí. Los teléfonos, cuando perdemos el teléfono, pero todo, en la seguridad social, hemos querido pedir una vida laboral y la quieres pedir por el teléfono y te dice, este teléfono no es reconocido porque ya tú estás poniendo el nuevo y a lo mejor tienes en la seguridad social el viejo. Entonces, es muy importante cuando se cambia de teléfono, cuando se cambia de correo, cambiar y actualizar todo en el sistema público que haya, tanto médico como laboral. Hoy en día, tener el teléfono actualizado es como tener el DNI actualizado. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Para todo te piden el teléfono, contactos, aplicaciones, ¿eh? Date cuenta que si aquí... Tu representante, digamos. Si sales en un sondeo, probablemente la manera de la que te llamarán es por teléfono. Por teléfono, evidentemente. Y si el teléfono lo tienes mal, pues probablemente no te podrán localizar y pierdes una oportunidad importante. Bueno, Tete, para ir acabando la entrevista, si quieres mandar algún mensajito a esas personas que puedan estar oyéndonos y todavía estén ahí, ay mira que no sé si apuntarme, no apuntarme. Lo que decíamos antes, volver a estudiar, enfrentarme a ese mercado laboral. ¿Qué le dirías? Yo sí es verdad que le diría a todas aquellas personas que no tengan formación, que no le cojan miedo. Que en este formato que es en los PFAE hay profesionales, tienes un equipo ahí que te va a apoyar y te va a ayudar. Entonces muchas veces los ves con miedo. El miedo te paraliza. Entonces, que no le tengan miedo si no tienen formación. ¿Sabes? Que muchas veces sabemos cómo llegamos, pero sabemos, lo importante es ver cómo salimos. Y ahí tienes 11 meses y siempre vas a llevarte algo más de lo que traes. Porque yo muchas veces los alumnos me dicen, ay, Tetés, que al final no pude aprobar o no saqué competencias. Digo, ¿sabes más de cuándo viniste? Y dicen, sí. Digo, pues quédate con eso. Es importante que ellos también valoren el tema formativo. Y si este año no lo has podido sacar, pues mira, hay otra opción el año que viene a nivel formativo, a lo mejor en la escuela de adultos. Y entonces que no le tengan miedo al tema de, yo no he estudiado nunca. Es que, ¿cómo me voy a meter yo ahí a estudiar? Está todo preparado, digamos, para responder a ese principio. Sí, está evidentemente. Tienes un equipo ahí que te apoya y que no le cojan miedo al formarse y al estudiar y a los exámenes. No. Yo creo que eso es lo que más paraliza muchas veces a las personas. Que se cogen miedo y dicen, yo me voy a poner ahora con la edad que tengo a hacer exámenes. Digo, es que uno tiene que... Para saber ya no hay edad. A ver, para estudiar, para estudiar, el límite es la muerte, como digo yo. Entonces, lo más importante para mi modo de ver es que no le tengan miedo a la formación, a formarse y que ahí vamos a estar apoyándonos en todo lo que puedan y... Formarse siempre va a ser un punto a favor. Evidentemente te abre campo. Bueno, al final la formación, por los motivos que sean, ya, como dices tú, sabrás algo más, ya tienes un punto más a favor. Oye, y esa experiencia de haber roto el miedo y salir adelante, ¿no? Y seguir en el camino. Sí, sí, sí. Y abren abanicos, está claro, de trabajo. Y cada día más, ya lo estábamos hablando antes, ¿no? Que al final se valora muchísimo por parte de las empresas, pues que tengas conocimiento en según qué materia, pero en este caso, en jardinería. Oye, pues lo tenemos todo. Clarito. Perfile de jardinería. En el municipio se oferta bastante la jardinería, tanto profesional como personalmente. Aprendes de todo. Todo, tú. ¿Qué más se puede pedir? Somos, vamos. Solo queda ir a estudiar. Eso, ir, acudir y estar ahí con ganas. Con ganas de formarte y de trabajar. Porque es verdad que te estás formando, pero no podemos olvidar que somos trabajadores y como trabajadores tenemos obligaciones también que cumplir. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Tete, por asistir y brindarnos esta oportunidad de informarnos, de conocer un poquito más de cerca CPFAE, en este caso del semillero, de jardinería, como lo conocemos todos. Y bueno, confiando en que los televidentes que puedan estar viéndonos o aquellas personas que puedan escucharnos también a través de Radio Mogán, pues se animen a formarse en un futuro en este posible nuevo CPFAE de jardinería. Muchísimas gracias. Pues nada, gracias a ustedes por contar con nosotros y de nada. Estaremos ahí pendientes del progreso de este CPFAE en el municipio. Muchas gracias. Y a ustedes, lo mismo. Muchísimas gracias por estar ahí, confiando también en que esta información les haya parecido útil. Y ya saben, la semana que viene volveremos con otro CPFAE que presentarles. Hasta pronto. Gracias.